Martín Ponce, el lujo de la música ranchera No discutamos, porque después de la primera discusión Hay muchas más, hoy terminamos, no discutamos Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que, ya no te amo Ya te pedí perdón, tu no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar Que yo le quiera, es más, le extraño No me preguntes, que cuando comenzó este amor Porque por Dios, que no, que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré, y que me enamoré Y hoy la quiero, es más, la amo No discutamos, tienes razón, tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que, ya no te amo No discutamos, tienes razón, tuve la culpa, fue mi error